Te interrumpo porque surge información importante en el Teresa Carreño, ahí está nuestro Ministro de Cultura, Ernesto Villegas, vamos adelante, Ministro. Es un libro dedicado al redactor del preámbulo de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gustavo Pereira. Es un libro además que integra las artes, porque en rigor no es sólo poesía, no es sólo literatura, por ser de un poeta, es que tenemos aquí las hermosas fotografías del poeta tomadas por el poeta, Enrique Hernández de Jesús, que encarna en sí mismo esa integración de las artes de las que les vengo comentando. Enrique es un hombre multifacético, editor, poeta, cocinero, chef, fotógrafo, disposicionero. Ese es el término que utiliza Luis Alberto para definir Alcatire, disposicionero, como disposicionero era Chávez. ¿Recuerdan que él mismo recordaba que una tía lo llamaba de esa manera, el comandante? Pues bueno, el disposicionero Enrique tenía ya, en conjunto con Catherine Castrillo, el equipo del Perro y la Rana, pautado este bautizo como el bautizo de un libro digital. Y yo les confieso, no soy enemigo del libro digital, todo lo contrario, creo que el futuro de la lectura tiene mucho que ver con el libro digital. Yo mismo he publicado un libro que tiene simultáneamente la versión digital y la versión impresa, y considero que no compiten entre ambas. El valor del libro impreso es uno y el valor y la utilidad del libro digital puede ser otro. Vivimos un momento de transición, en todo caso, que todavía está en desarrollo la pugna fraterna entre ambos formatos, y veremos cuál será su desenlace. Yo no creo que el libro de papel definitivamente desaparezca. Creo que seguramente habrá que adaptarse a nuevas presentaciones, pero en medio de esta transición, lo importante es que estamos reunidos no en torno al papel y la tinta, los químicos y las planchas, sino en torno al contenido de este libro y del hombre involucrado. Gustavo Pereira nos está viendo, nos está escuchando seguramente en este momento. Físicamente no nos puede acompañar acá en esta reunión. Yo les tengo un mensaje que grabé de él para colocarlo y compartirlo antes de que terminemos, antes de proceder al bautizo. Pero es uno de nuestros grandes hombres que se han dedicado a la lucha social y política y al mismo tiempo, con la misma sensibilidad que los impulsó a la lucha social, también a la poesía. Poesía hermosa que salpica las páginas de nuestro texto fundamental, de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gustavo Pereira es el redactor del preámbulo, como ya les había dicho. Y esa Constitución que nos ha traído hasta acá está profundamente cargada por la poesía, por el valor supremo del ser humano, de la humanidad, del hombre y de la mujer. Nosotros en medio de dificultades materiales no podemos renunciar a la sensibilidad que es característica del ser humano. Nos diferencia del resto de las especies del reino animal la capacidad de hacer y de disfrutar de la poesía, de la creación, de las artes, de la sensibilidad especial que solamente el ser humano es capaz de experimentar y de transmitir y de comunicar. De modo que al publicar este libro, el primero que edita este año, La imprenta de la cultura, nosotros nos estamos encontrando con la razón de ser de la revolución humanista bolivariana. No es algo subalterno, secundario, prescindible. No. Es que sin la publicación de estas obras, de la poesía, de la creación de hombres como Enrique Hernández de Jesús, y al mencionarlo él mencionó a todas y a todos los creadores de Venezuela, pues sin eso no habría revolución. Podríamos hacer una administración técnica del Estado, pero no haríamos una revolución. Y lo que vive Venezuela y el mundo en este tiempo es un tiempo revolucionario. Mientras en los Estados Unidos el jefe de la CIA es nombrado secretario de Estado, mientras la guerra sustituye a la diplomacia, nosotros aquí en Venezuela nos encontramos con la razón de ser de la revolución bolivariana, que es una revolución cultural, que es una revolución que está dedicada a la emancipación de las conciencias, del espíritu, que ha permitido que millones de hombres y mujeres se encuentren con la lectura, con la capacidad también de crear, de publicar. ¿Cuántos venezolanos no se sienten hoy liberados del flagelo del analfabetismo, en la posibilidad de considerarse a sí mismos creadores? ¿Cuántos títulos no esperan en las listas de la editorial El Perro y la Rana y el resto de las editoriales del Estado venezolano por publicación? Ha habido una explosión cultural de creación de hombres y mujeres que se han sentido llamados a crear, que se han sentido iguales que otros. Yo he dado la instrucción a los compañeros del Ministerio de la Cultura, para colocar en las puertas de cada una de nuestras instituciones culturales, especialmente de los museos, un cartelito, que diga, ¡Bienvenido el pueblo! Escuchamos las palabras de nuestro Ministro de Cultura, Ernesto Villegas, en la presentación del libro Gustavo Pereira, fiel a la palabra. Nosotros retomamos con materia. Tenemos aquí como invitado...